Para la MPL del barrio 18, la gente de Xanacatlán que está, fuéremos en esta noche escuchándonos Neto TV presenta Vamos a escuchar jóvenes, uno de los temas sabrosos que le voy a dedicar a los amantes a la música con guitarra y tamborcito Con mucho cariño para la pequeña Gabriela, para el famoso D, el batón, los argentinos, para mis chamacos Los C4 El sol y el seto, para Yael y Loy, un saludo para el hierba, Sammy Gus, para el balón Luis ¿No faltó nadie? El Sammy De San Pedro el Alto, allá donde vive el Edu, San Pedro el Alto Vamos a bailar la cumbia Cumbia peruanita Sí Cumbia con guitarras El bajado de disco pasta Sí Ándame Que venga la Descarga Medellín Que venga la Descarga Medellín El amigo Charly de la Casa Lara Calle de Super Charly Mira que sabor Atlántica La Descarga Medellín La nueva versión Ajá Atlántico ¿Cómo se llama? Atlántico El famoso Pikachu Atlántico Por los sacos de los rincón ¿Qué dice? Venga los amores, los amores Ah Venga los amores, los amores Atlántico La Descarga Atlántico Para Juanito Toluca Todos los chungas, los mix Venga los amorcitos, negra Venga los amorcitos, peruanos Dale, 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 dale Fati Familia Rayón Arriba la mano, abajo de los canzones Se me manda NLP De Mayito a la bella, otra vez contigo Arturo en el chango La Descarga de Mayín Es de la versión 2021 Memo Mix El Tepito El Tepito Memo Mix El Tepito Mira que sabroso Allá para Luis Juan Luis Juan, la viotita Esa guitarra Allá está para Chanta Candy Hasta abajo la luna Toluca Haz bajo la lengua Meto de Mayín Qué bonita guitarra Los Botecitos La Descarga Atlántica Mira que sabroso Para los chos Somos Sacapulpa Luis Isilapa Y van de Toluca Chos de los mil Quintos 18 Primos Sin Amor Payasito El Loco Mi Canarito El Carnito Es de Toluca F.L.4 Dolentino San Nicolás Caminos Crazy H.S.U. Chonacatlán Sacame la guitarra Échame esa guitarrita Para los Lunes Juan San Mateo Sacactiva Parrio 18 La Quinto Temerario Estrella Tiana Los sonidos son Negra Esa guitarrita Suave ¿Ya estás ¿Ya estás grabando? La Descarga Atlántica Para los niños Cardena Con una clima ecuatoriana Buena guitarrita Suavecita Porque ese sonido No es una moda Es un estilo de vida Esa gran pasión Llega en mi corazón C4 Eso es cierto Adolfo y Juanito Eloy, Leo, Hernando Enzami Ese cachito Está sabroso Para el pelón Ulises Enzalami Ese pelón Está masticando Chicle Ándale Pedro Vamos a bailar La Descarga De Atlántico El Cibonero El Cibonero Cabrón de mi compadre El Super Charlie Balestropia Y el tamborcito Y ser Tamborcito El imán de tu anuca Lo chingan los picks Paditos 16 Los brothers de Miranda La Descarga Atlántica Ahí estaban los chalos, men La fuerza del barrio De Nacía Garzo Payasitos locos Esta noche Venga la guitarra Ya llegó la mano negra Para Camilo Rojas Esta noche presente Estaba la banda De La Familia Rojas La Nueva Era El Cibonero Sensación Cane Venga la guitarrita That's way Tócale tambor Año de Super Charlie Mi compadre Con la guitarrita Para Dalito Mix Energy El Rush El Inder Es su cumpleaños No sé cuándo Pero ahí está juntado Venga Tamo, tamo, tamo Tamo, tamo, tamo La Descarga Atlántica Hay que sabroso Historia, jerarquía Historia comienza Echame el último Tamo, 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 tamo Echame el último cachito Don Julio Echame el charni Mi compadre Palomosa, moza Chica, tasmania Iván Toluca Toda mis C4 Chuta los Big Brothers Miranda Chicos locos Tíos Sonideros Grandes Verdes Esa le contesta ahora Carlitos Sanky y Magnía Para Mari Yola Andate La dijo A la sonida Sagitario Esa es Chicos aventura Para quien dice El sabor La niña Daniela La pequeña Camila Ahí está Andromeda Ay, ay, ay Ladito Discomovic Andromeda Para el Neto Mix La Descarga Atlántica Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dallene Mi compadre Super Charly Pallacitos Kiss Shooter Mix Premier Miranda Navajitos De la 16 Y la C4 Palitos Palitos Tamporcitos Y Sibonel Lera TV América Guitarra Ahí va Mételos ritmos De ese tema Atlántica Bacio Aquí va Zona Roja Naucalpan City Ah, qué tema tan sabroso Jóvenes, en esta nueva ocasión